No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y eso basta Que espera no te pongo condición yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado De veras yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque si escondidas pero no me digas Que me quitas tu amor porque me quitas la vida Aunque si escondidas pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar Que espera no te pongo condición yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado De veras yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque si escondidas pero que en ti viva Que me quitas tu amor porque me quitas la vida Aunque si escondidas pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida Coqueteando 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 Un pasito aquí, un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Cierras un ojito para impresionar Y el pelo en la cara te dejas caer Mira qué manera de querer hallar Un amor que en serio te llegue a querer Un pasito aquí, un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Un pasito aquí, un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Tu caminar es muy provocativo Y a los que ves le cierras un ojito Mira nomás qué dulce meneíto Quieres oír el famoso silbidito Un pasito aquí, un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Coqueteando ¡Preciosa! Ella temblaba de amor Y de emociones Y toda su piel se llenó De sensaciones Le contemplaba Su hermoso cuerpo sentada en el tocador Se pintaban los labios Se soltaba el cabello Muy lento me acerqué Y con un beso profundo empezó a volar Y recorrí por lugares Donde nadie ha llegado Fue su primera vez Donde nos vimos esa noche Carices, 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 penas y terror Se curían en cada beso Fue su primera vez Donde nos vimos esa noche Carices, penas y terror Se curían en cada beso Sus padres no gustan de mí Y me prohibieron Que te volviera a ver Y hablar contigo Pero es peor así Porque de alguna forma nos vemos Y aunque sea escondidas Procuramos amarnos Fue su primera vez Donde nos vimos esa noche Carices, penas y terror Se curían en cada beso Fue su primera vez Donde nos vimos esa noche Carices, penas y terror Se curían en cada beso Fue su primera vez Donde nos vimos esa noche Carices, penas y terror Se curían en cada beso Fue su primera vez Donde nos vimos esa noche Carices, penas y terror Se curían en cada beso ¡Gracias! 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 Gracias.